Llega un cubano más a este equipo de los Houston Astros y quién mejor que Jordan Álvarez, un hombre que ha sonado no solamente en los entrenamientos de primavera, pero que además desde que llegó piso con pie fuerte. Jordan, gracias por el tiempo que nos regalas. Gracias, gracias a ustedes. Mira qué bueno que la gente te pueda conocer un poco por este lado y que pueda conocer también un poco de esa dinámica al Clubhouse, porque no sé si tú sepas, pero desde 1965 no se veía un Clubhouse con tantos cubanos nativos, con tanto acere por ahí caminando. ¿Cómo te sientes tú y cómo te recibieron los chicos? No, creo que súper contento y es un honor para nosotros cubanos saber que estamos aquí por el sueño, cumpliendo el sueño y creo que súper contento y con los muchachos, para qué decirte, súper contento en Clubhouse, empezando por esta figura que está aquí. Pues Roberto Zuna que vino, ahí está, Roberto, ven, te invitamos a la entrevista, no pasa nada, regálanos unas palabritas, acá todo es muy amigable, todo es muy suave, ¿no? Bueno, Roberto, ¿qué opinas tú de Jordan Álvarez, ya que lo tienes acá al frente? Ha sido una gran influencia aquí en el equipo, lo queremos mucho también por la persona que es, una persona muy respetuosa, muy noble y ¿qué te puedo decir? Ahí nos ha mostrado que está hecho, entonces contento de tenerlo. ¿Qué tanto de la cultura cubana te han enseñado? Porque ya no es uno, dos, tres, ya son demasiados cubanos en este Clubhouse. Sí, no, la verdad que hay buena cultura, los muchachos son buenos todos y, como te digo, me impresiona que sea una persona tan madura para la edad que tiene y cómo ha sabido manejar hasta ahorita las grandes ligas, la presión, porque pues obviamente llegó con muchas expectativas, las ha cumplido y la verdad que es un muchacho que no pierde la cabeza, no ha perdido los pies de la tierra, entonces es algo impresionante porque pues es difícil estar aquí y tú sabes, recibir crítica y recibir elogios y es algo que lo ha manejado muy bien. Gente, esto que ustedes ven ahorita es un poco de la química que se ve al diario de vivir en el Clubhouse de los Astros y es que realmente, bonito, ¿te llegó al corazón? Sí. Sí. Mira Jordan, lo que dice Osuna es muy cierto, llegar con tanta expectativa y saber que la gente espera tanto de ti que los chicos te sacaron ese día al juego y te dijeron si no respondes pagas multa. Descríbeme ese primer turno al bate, por favor. No, creo que me sentía confiado, en verdad, creo que vine a hacer mi trabajo, creo que desde el momento que entré al Clubhouse, creo que todo el mundo, todos los muchachos, como ya te dije antes, me recibieron como si yo llevara años aquí con el equipo, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado bastante hasta ahora en los resultados, como creo que la confianza me han dado a jugar relajado la pelota, creo que súper contento. Primero tú no al bate, volviste al dogado y dijiste, bueno, espérense, tranquilos, queridos, que yo ya voy por ese honrón. Cuando vuelves después de ese honrón, ¿qué les dijiste? Aquí no pago nada. Sí, no, no, creo que no me dijeron nada ahí, tú sabes. Cuando entramos al Clubhouse ya me estaban esperando para, tú sabes, lo que le hacen a un novato cuando llega y debuta, y más con un honrón, ¿no? Cuéntale, cuéntale a la gente qué le hacen a los novatos, porque muchos niños de pronto están en casa y no saben cómo te fue a ti como novato después de ese honrón. No, eso no se dice. Información de adentro. Tienen que esperar a llegar aquí. Chicos, para que se inspiren y lleguen aquí, bueno, y vuelves el segundo día y te dicen si no la sacas hoy la multa es doble, me estabas comentando, y es bonito porque te están motivando. Ya, no, creo que ellos lo hacen con una forma, como tú sabes, acabo de llegar de triple A y había conectado 23 cuadrangulares allá, entonces ellos dicen como que eso es lo normal en mí, como conectaba el cuadrangular. Yo les digo que ojalá y fuera así y salieran todos los días, pero bueno, volvió a salir el cuadrangular y creo que sí, estaban bien contentos los muchachos. Y de ahí para adelante, pues lo que ustedes ya han visto, 15 juegos, ya llevas 7 por fuera. Yo estoy hablando con él en el último día de sus 21 años, mañana cumples 22, que se siente ser el más joven de este grupo de chicos, pero pues el más alto, porque te veo a ti, 6'5", ¿qué se siente tú estar entre todos ellos siendo de pronto el consentido de alguna manera? No, creo que estoy batallando con eso, de tener 21 años, no, porque creo que ninguno de ellos me lo cree y siempre están como, creo que esa es como la, como la discórdia acá en el Clujado, no, creo que ellos siempre me joden con los de 21 años, que yo tengo 21 años en Estados Unidos porque tengo más en Cuba y yo les digo que no, que es la misma edad. O sea, se han puesto a hablar con la gente de Las Tunas, ¿qué te ha dicho a ti la gente de Las Tunas? ¿Con quién has podido hablar? ¿De tus amigos, de de pronto los tíos, los primos, ¿qué te dicen de verte ahora a través de la pantalla grande en el Grand Show? No, creo que súper contento, creo que he recibido un apoyo inmenso de parte del pueblo cubano y bueno, mis padres están allá, creo que es algo que ellos siempre me dicen, que dicen, oye, tiene, esto es tuyo aquí, como, creo que eso también me ha ayudado bastante en el apoyo de eso. Yo creo que es muy bonito lo que tú acabas de mencionar porque tú dices, mis padres todavía están ahí, yo estaba hablando con uno de los de Relaciones Públicas y les decía, muchos niños que están en la casa los ven a ustedes y piensan que porque son naturas profesionales, tienen todo en sus manos, pero lo que no saben es que estos chicos para llegar a donde están, pasan por las verdes y las maduras y por ejemplo en el caso de Jordan, tuvo una audiencia de casi 40 mil personas en su debut, pero faltaron dos personas especiales, yo creo que hablarles a la gente de eso para que la gente se motive y amanezca todos los días con ganas de darle un beso a papá y a mamá. No, creo que es algo que yo he tenido que lidiar con toda mi carrera, creo que jugamos aquí, jugamos allá, estar separado de la familia y principalmente a mis padres, creo que ha sido algo que he tenido que lidiar bastante con mi carrera y creo que sí, ellos están allá, pero creo que recibo el apoyo de ellos como si estuvieran aquí. Jordan, eres bastante joven, 21 años y estás en una posición, como te lo comentaba la vez pasada, como bateador designado que normalmente se le da a un veterano que ya, bueno, que sabemos que el bate es lo fuerte de él, pero tú estás en todavía la posibilidad total de pronto de poder jugar en el desfile o de pronto en la primera base, ¿en qué posición te gustaría a ti verte de aquí a unos meses? No, creo que donde me ponga, ¿no? Creo que tanto en la primera... En el corazón, cuéntame, porque eso es una charla acá entre amigos, o sea, no tan polite. Tengo como un favoritismo por la posición, creo que me gusta jugar la primera, pero también me gusta bastante el desfile, pero creo que hemos estado trabajando más en el desfile, creo que ahí es donde me voy a proyectar más por ahora. Por tu estatura y por condición física, AJ Hinch ha comentado mucho que le gustaría verlo a él ahí en el desfile, y AJ Hinch también habla de esa madurez tuya, ¿qué se siente para ti saber que a tus 21 años tienes como que todo tan claro en la vida? No, creo que, ¿cómo te digo? Como te dije ahorita, es algo que he tenido que lidiar de toda mi carrera, creo que por un lado, separado a mi padre, creo que me ha ayudado a madurar bastante rápido, ¿no? Y bueno, no sé qué decirte, creo que es algo que ya viene en mí, ¿no? Como que maduré bastante rápido y creo que tengo bastante sentido de lo que hago. Ya conocimos a Osuna, pero hay dos chicos que siempre han estado muy pendientes de tu carrera, que veían tus números antes de que tú llegaras a sacar a grandes ligas. ¿Qué nos dices de Gurriel y de Díaz, de ese apoyo que ellos te han dado y desde antes? No, 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 claro, son como dicen aquí los cubichis, ¿no? Somos los cubichis, creo que ellos siempre están pendientes a mí, siempre están pasando testo, tranquilo, que ya tú ahora estás llegando, te vemos aquí pronto, cosas así. Yolanda, para dejarte, yo quiero que le digas a la gente, porque como en los astros ya hay tanto cubano, es el equipo con más cubanos, la gente y el fanático debe aprender palabras cubanos. Dinos cinco palabritas que tenemos que saber sí o sí para poder entender a un cubano, cubano, cubano de corazón. Es difícil, porque hay muchas frases cubanas, y entonces a veces dos cubanos están hablando y el que no es cubano puede decir, oh, pero le faltó el respeto, ¿por qué él habló así? Y son frases como, no sé, ¿qué bola hacer es? Ok, vamos con la primera, tome nota, ¿qué bola hacer es nos puede faltarnos en nuestro diccionario? ¿Qué bola hacer es mucho cubano, no sé, yo lo digo a veces, el Yuli también, como ¿qué vuelta chico? ¿Qué vuelta chico? Va la número dos, la tercera. Creo que hay muchas, pero las otras, como las más famosas, no las voy a decir, porque son... No, pero enseña, mira, acá no hay, acá no hay restricciones. Sí, pero para los cubanos es normal, como, no, no, pero no. Bueno, una. Todo el que conozca un cubano sabe cuál es eso. Ya vamos con dos dinos las últimas tres suavecitas, porque el fanático quiere aprenderte, lo garantiza. Hay de las dos que yo siempre digo, pero me faltan tres, pero no las puedo decir aquí. Bueno, ya saben, ¿qué bola hacer ahí? ¿Qué vuelta chico? ¿Qué vuelta chico? Son las dos frases que Jordan les recomienda que ustedes agreguen en su diccionario si son fanáticos de los astros y si quieren seguir esa cultura cubana, plato recomendado y plato que no puede faltar en tu casa para dejarte ir? Bueno, conmigo, si yo estoy en mi casa y mi padre me va a cocinar, tiene que cocinarme carne con papa. Creo que ese es mi plato favorito, carne con papa. Carnecita con papa, Jordan, gracias por ese tiempo que nos regalas, espero no sea la primera ni la última vez que hablemos, suerte en todo lo que te queda y mándale un saludo a la fanática. Gracias, gracias, un saludo a todo el mundo y creo que súper contento por el apoyo que me ha brindado. Ustedes sigan conectados con esto, lo mejor del deporte aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal!